Bueno, Iván, bienvenido. Gracias. Iván Aracistain es ingeniero técnico en electrónica por la Universidad del País Vasco. Es ingeniero también en organización industrial por la Universidad de Mondragón y es autor de varias publicaciones y ponencias. Desde el año 2007 trabaja en Ternaria como investigador en redes de sensores de bajo consumo que recogen información de múltiples parámetros de nuestro entorno. Y hoy precisamente nos va a hablar sobre esto. Iván, tu turno. Te dejo al mando para que nos cuentes un poco más qué son estas redes de sensores y cómo podemos gestionar la información que recogen. Muy bien. Muchas gracias, María. Y si os parece, comparto la presentación. Para poder empezar con las redes de sensores. Vale, imagino que ahora estáis viendo la presentación, ¿verdad? Vale, pues para empezar con las redes de sensores, bueno, todos conocemos un poco lo que es Internet y hemos oído hablar acerca de Internet de los Objetos. Internet de los Objetos podemos decir que es en parte una porción de Internet que conocemos menos que el resto. En un minuto en Internet suceden todas estas cosas. Se mandan infinidad de e-mails, se visitan páginas, se interactúan redes sociales. Es la parte que quizás más conocemos de Internet. Sin embargo, hay otra parte que quizás menos conocida para nosotros, pero que en volumen es tan importante o más en Internet. Y es las comunicaciones que hay entre dispositivos, entre máquinas. Hay dispositivos en Internet que se comunican entre ellos, enviándose datos, información de todo tipo, sensores que comunican sus lecturas, etcétera, etcétera. Y esto está revolucionando, digamos, lo que es Internet y las comunicaciones. Los dispositivos también están cambiando. Hasta hace no demasiados años, cuando hablábamos de Internet, hablábamos de un ordenador convencional, que es lo que conocíamos, un ordenador de sobremesa. Posteriormente, bueno, pues ahora disponemos de tablet, relojes inteligentes de pulsera, y lo que nos ocupa, incluso objetos, que además de ser un objeto físico, disponen de conectividad con Internet. ¿De qué hablamos? Pues imaginar una nevera, un frigorífico, que es un electrodoméstico convencional, hasta ahora, pues tiene una funcionalidad bien conocida, pero al que le incorporamos una conectividad con Internet. Y con esa conectividad, pues es capaz de conocer qué alimentos hay en su interior, si ve que falta cierto alimento, es capaz de pedirlo al supermercado, hacer una lista de la compra, etcétera, etcétera. Son objetos cotidianos a los que se les incorpora la conectividad a Internet para dar nuevas funcionalidades. ¿Y cómo son estos sensores de los que hablamos? Pues bueno, los hay verdaderamente diminutos. Como veis en esta imagen, pues hablamos de sensores, pues, que ocupan menos que el espacio de la palma de una mano, y veremos, pues, los retos a los que se enfrentan y cómo cambian, pues, muchos de los aspectos sociales y de negocio que nos rodean. Y además de esto, los objetos conectados a Internet son muy numerosos. ¿Por qué decimos que son tan numerosos? Bueno, pues, una característica importante de Internet es que cada dispositivo que está conectado a Internet tiene una dirección, un código único. Esto es importante porque es de la manera como funciona Internet. ¿Qué sucedía hace un tiempo? Pues, ese identificador único de cada dispositivo estaba compuesto de 32 bits, digamos, 32 dígitos. Entonces, el número de dispositivos que se podían conectar era 2 a la 32, 4.300 millones, que ya son dispositivos. Pues, ¿qué sucedió? Que este número de dispositivos se quedó corto. Hoy en día ya hay más dispositivos conectados a Internet, entre ordenadores, sensores, todo tipo de dispositivos, hay más dispositivos conectados a Internet que personas sobre la Tierra. O sea, ya hay más de 6.000 millones de objetos conectados a Internet. Por eso es que tuvieron que actualizar el protocolo de Internet y pasar a 128 bits o 128 caracteres de cada dirección del dispositivo. 2 a la 128, no sé cuánto sale, pero es muchísimo. Hay toda una serie de teorías en cuanto a cuántos millones de dispositivos conectados a Internet va a haber en el futuro. Se habla de 10.000 millones, 50.000, bueno, en realidad no lo sé, pero en cualquier caso van a ser muchos. Y, bueno, en esta gráfica se ven un poco las intenciones que hay en la industria en cuanto a, bueno, pues, se empezó por dispositivos grandes, tema eólico, luego, pues, tráfico urbano, dispositivos cada vez más pequeños y un aumento en número, pues, exponencial, digamos. Y en cuanto al tamaño, esta es una muestra de un sensor de este tipo, es, las dimensiones es igual a una tarjeta SD de memoria de teléfono, bueno, teléfono o cámara de fotos. De formato es exactamente igual, pero si la abrimos en su interior, lo que encontramos sería una circuitería como esta. De esto, bueno, solamente mencionar que en el interior tiene un microcontrolador, que es esto que veis en el recuadro, que es, digamos, el cerebro de ese dispositivo y lo que se conecta a Internet y se encarga, pues, de hacer de cerebro y de realizar todas las operaciones de comunicaciones. Así que veis que, pues, en un espacio realmente reducido se puede disponer de conectividad para un sensor y para, pues, un elemento que queramos conectar a Internet. Y en cuanto al precio, que es otra de las cuestiones, pues, está bajando muchísimo. En esta imagen podéis ver, está extraído de Kickstarter, es una plataforma de crowdfunding, probablemente muchos de vosotros la conozcáis. Y una de las campañas más exitosas fue este microordenador, es un ordenador, no es muy potente, pero tiene las funcionalidades de un PC por 9 dólares. Así que, pues, vemos que el precio es muy, muy bajo. Y luego ya, si vamos a dispositivos más potentes, en la parte inferior, en la parte izquierda, pues, podéis ver un PC ya con 2,5 GB de capacidad de procesado, 8 GB de RAM, etcétera, etcétera, pues, la placa viene a costar unos 89 dólares. Así que, por unos precios muy económicos, se puede conseguir, pues, una capacidad de procesado bastante considerable. Bueno, viendo todo esto, ¿en qué se está investigando? Pues, vemos que por dimensiones, pues, la tecnología permite introducir en objetos realmente pequeños la conectividad con Internet. Por otros aspectos de durabilidad, etcétera, etcétera, pues, tampoco presentan grandes dificultades, porque la electrónica, pues, se puede embeber, se puede enresinar, se puede proteger de diferentes maneras para, si hay que colocarla al exterior, si tiene que estar expuesta, pues, a condiciones ambientales complicadas, pues, se pueden seguir diferentes estrategias de diseño para poder asegurar su buen funcionamiento. Sin embargo, una de las grandes claves donde va a estar la línea entre si es posible llegar a una sensorización masiva del entorno o se queda más en un sueño, es el consumo de energía de los dispositivos. Y por eso se está trabajando cada vez más en que los dispositivos tengan un consumo de energía cada vez menor. Esto es muy importante. Porque, como sabéis, muchos de estos dispositivos funcionan con baterías. Y, claro, una batería tiene una duración determinada. En parte viene determinada por el consumo del dispositivo, con lo que, si estamos hablando de un sensor con conectividad, Wi-Fi, Internet y demás, pues, habitualmente podemos hablar de un año, dos años, a la de cierto tiempo, pues, hay que sustituir la batería porque se ha agotado de energía. Pero también pueden surgir otras cosas, que es que la batería se sulfata, da problemas, con lo que supone una desventaja al tener que, pues, pues, hacer una operación de sustitución. Imaginaros una red de sensores que colocamos en la ciudad de Madrid y que a los dos años tengamos que ir uno por uno a todos los sensores a sustituirles la batería. Pues, bueno, termina siendo algo poco práctico y poco viable. Es por eso que se está trabajando en sensores que sean capaces de captar la energía de su entorno. Esto es, con una pequeña plaquita solar o con un pequeño captador de gradiente térmico, de diferencia térmica entre dos elementos. Con un dispositivo que capte la energía de las vibraciones del movimiento, pues, se pretende conseguir que estos sensores, pues, obtengan energía de estos pequeños elementos para que de esa manera se evite el tener que utilizar las baterías y así, pues, poder realmente llegar a sensores que puedan colocarse en cualquier lugar y, pues, tengan una durabilidad muy alta y poco requerimiento de mantenimiento. En este sentido, pues, destacar esta tecnología muy interesante del MIT. Están trabajando en la captación de energía a través de las ondas wifi. Sabéis que donde vivimos estamos rodeados de ondas. Bueno, en parte televisión, radio, redes wifi, etcétera, etcétera. Bueno, pues, estas redes, aunque es en una cantidad muy, muy pequeña, pero contienen cierta energía que si se capta y se convierte en energía útil, pues, puede servir para alimentar los propios sensores y que esos sensores después, pues, comuniquen la información que han recibido, con lo que, pues, es una fuente ideal porque está siempre disponible y resulta, pues, muy apropiada. ¿Difficultad? Pues, claro, la energía disponible es muy pequeña, depende en gran medida de la distancia al emisor y entonces, pues, ahí está el reto de investigación. Bueno, hasta aquí los elementos de hardware, digamos, pero si introducimos tantos sensores, los, el valor en sí no está tanto en los dispositivos como en qué podemos hacer gracias a ellos y ahí está la cantidad de datos, el Big Data que, que tanto, del que tanto oíbes hablar. Para ilustrarlo de alguna manera, podemos decir que el Big Data cambia la manera como vemos las cosas. En esta imagen, es una imagen con mucho zoom, digamos, y vemos unas cuantas palomas volando. Pero, ¿qué sucede si tenemos muchos más datos, un cuadro más completo de lo que está sucediendo? Bueno, pues, veríamos esto, veríamos mucha más información. El disponer de más información no solamente permite ver más de lo mismo que estamos viendo, sino nos permite ver diferente, ver cosas nuevas que antes no percibíamos. y esta es la capacidad que tiene el procesado de toda esta información. Claro, la dificultad está en extraer información útil de toda esta cantidad enorme de datos. Bueno, muchos de vosotros conocéis mejor que yo la historia de la biblioteca de Alejandría. dice la historia que Ptolomeo II quiso recopilar todo el conocimiento que había hasta su época y entonces, pues, construyó la mayor biblioteca del mundo, la biblioteca de Alejandría, que contenía hasta 900.000 manuscritos. Pero, claro, se dio cuenta de que no es plenamente útil el disponer de tantos datos, si no se es capaz de encontrar aquella información relevante o aquello que queremos buscar. Y es por eso que desarrolló las primeras técnicas de biblioteconomía y de organización de la información por alfabeto y demás. Pues, algo similar ocurre con toda la cantidad de información que tenemos disponible hoy en día y que, pues, para que nos sea útil tenemos que poder organizar y poder leer para poder extraer conclusiones de todo ello. Dicen que el intentar buscar información en Internet es como intentar beber agua de una fuente de bomberos, o sea, de una toma de bomberos. La cantidad de información es tal, como la cantidad de agua es tal que nos terminaría saturando. O sea, no es nada sencillo. De ahí la importancia de poder procesar adecuadamente esta información. Y, bueno, un poco lo que decimos. Es tan difícil el poder obtener los datos o la información que deseamos porque la estructura puede ser muy diferente en cuanto a la información que disponemos, puede ser redundante, puede estar desorganizada, puede tener diferentes grados de complejidad también, o puede ser que haya partes de la información que no sean accesibles o no las tengamos indexadas. Con lo que, bueno, son dificultades que tenemos que solventar. Muchos organismos, pues, durante mucho tiempo lo que han hecho es recoger información, hacer ciertos cálculos y con esa información creaban informes. Imaginaros una administración pública que gestiona las carreteras. Durante cierto tiempo recaba datos acerca del tráfico que hay en las carreteras, hace unos cálculos y decide que puede ser interesante obtener el dato de cuántos vehículos pasan cada día por cierto lugar. Y, pues, con esos datos hace un informe. Pero, ¿qué sucede? Que puede ser que la pregunta que nosotros tenemos, la pregunta que nosotros queremos responder no esté incluida en ese informe. No hay manera posible de conocer nuestra pregunta, pero que puede ser muy concreta o podemos tener una pregunta muy particular. De ahí que esta técnica de realizar informes, pues, claro, se quedaba limitada. Y de ahí viene la necesidad de disponer de datos abiertos. No solamente informes, sino disponer en bruto de todos los datos para que cada persona pueda procesarlos y obtener la información que en realidad desea obtener. Un ejemplo. Esta gráfica muestra la información que obtuvieron en el Ayuntamiento de Nueva York acerca de los diferentes vehículos que circulan por sus carreteras. Este es el número de vehículos, pues, de automóviles, taxis, etcétera, y, pues, podemos imaginar que hicieron un informe con toda esta información. Pero, claro, imaginar que la pregunta que tenemos nosotros es ¿cuál es la hora punta en Nueva York? ¿A qué hora es cuando hay más atascos en Nueva York? Pues, esta pregunta no la responde el informe que nosotros citábamos, porque solamente nos habla de número de vehículos y, bueno, incluir otra serie de informaciones. En ese caso, tendríamos que ir con nuestro pendrive al Ayuntamiento de Nueva York para pedir todos los datos en bruto y ser capaces de procesar los datos. Si lo hiciésemos, conseguiríamos algo así. Por ejemplo, podríamos obtener la medida de la velocidad a la que circulan los taxis en Nueva York a lo largo del día. Y, si vemos esa gráfica, comprobamos que a partir de las 5 de la mañana la velocidad decrece muchísimo. A las 8 de la y media de la mañana llega a su mínimo y se mantiene en ese mínimo hasta las 6 y media de la tarde. Así que, la respuesta a la pregunta es que en Nueva York no hay una hora punta sino que es un día punta. De 8 de la mañana a 6 de la tarde es un caos el tráfico. Bueno, pues es una manera de obtener la información que queríamos y para ello necesitamos ser capaces de procesar la información. No nos sirve únicamente con los datos que nos dan en cierto informe. Y para realizar estas búsquedas y ayudarnos en esta labor hay diferentes herramientas, hay una gran variedad de ellas. Por hacer una pequeña introducción os mencionaría los buscadores semánticos. Un buscador semántico es aquel que no solamente se basa en los tags o las palabras que hemos introducido. Si buscamos en un buscador normal la palabra casa pues los resultados o una frase que incluye la palabra casa los resultados mostrarán una serie de artículos y de páginas web donde aparece mencionada esa palabra repetida. Habrá miles de resultados con esa palabra. Sin embargo un buscador semántico lo que hace es intentar entender qué es lo que una persona está queriendo buscar. para que no solamente se fije en la palabra concreta sino que trate de entender la frase que le introducimos al buscador la interprete y decida qué es lo que en realidad estamos escribiendo buscar y puede buscar sinónimos datos relacionados etc. Toda una serie de información que nos puede ser de gran ayuda a la hora de indagar y encontrar los datos que queremos. En este sentido pues hay unos cuantos buscadores semánticos todavía es una tecnología que está en proceso de mejora y uno de ellos es Wolfram Alpha. Lo que quería era mostraros algún ejemplo de búsqueda con esta herramienta voy a intentar compartir la otra pantalla si no veríais bien o lo que sea podéis podéis mencionar ¿vale? y ahora ¿vale? así creo que lo veréis correctamente no hay quejas ¿verdad? vale muy bien entonces este es el buscador Wolfram Alpha es como decíamos un buscador semántico que trata de entender aquello que nosotros queremos buscar y está especializado en temas de datos matemáticos digamos de números entonces imaginar que queremos saber el número de coches que hay en Europa pues introducimos number of cars in you variamos la búsqueda y aquí nos dice pues el total 243,5 millones de vehículos nos saca un mapa de Europa con los diferentes datos de los países y diferentes densidad de color en función de la densidad de vehículos en cada país y diferentes histogramas y gráficas es muy interesante que en esta herramienta uno puede obtener el archivo de datos si clicamos aquí en data perdón si clicamos aquí en data podemos descargar en formato excel todos los datos que ha obtenido vale en este caso no son no son muchos pero podríamos mirar las fuentes de las que ha obtenido la información para decirnos la cantidad de vehículos que hay en cada país y con esto pues nos sería de gran ayuda también podríamos hacer ciertas operaciones matemáticas por ejemplo el número de vehículos en China contra la longitud de sus autopistas pues si queremos saber si aumenta el parque móvil más rápido o que el número de vehículos o no es así bueno pues en ese caso podríamos también realizar la búsqueda otra 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 búsqueda interesante población de una cierta localidad bueno mi localidad es Eibar así que la he introducido imaginaros que lo que queremos es un ratio queremos un ratio de la población entre la población de Bilbo y la población de Eibar pues en ese caso introduciríamos población Bilbo dividido por la población Eibar bien y entonces nos diría que el ratio es de 12,86 veces más población en Bilbo que en Eibar y tendríamos la gráfica con los datos los datos que podríamos descargar etcétera etcétera el único inconveniente es que los datos que dispone no están del todo actualizados pero es una herramienta muy muy interesante con la que poder pues realizar muchas operaciones de búsqueda y poder afinar realmente aquello que queremos otro elemento interesante es que no solamente permite hacer búsqueda de números de palabras etcétera sino puede procesar una gran variedad de elementos de información imaginaros que lo que queremos es saber obtener información acerca de una canción esta por ejemplo de los Beatles Leonor Rigby introducimos nos dirá que es una obra de música la cantidad de veces que se ha buscado en la Wikipedia con los picos y demás y bueno la información que nos puede dar un buscador y algo muy interesante nos da una nube de palabras que son las palabras clave que se mencionan en la canción e incluso pues la letra de la propia canción así que vemos la riqueza de la información que nos puede proporcionar y por último pues también podemos introducir nuestros propios datos son datos que nosotros podemos tener en un documento Excel y que nosotros podemos subir a la herramienta en este caso clicaríamos aquí le daríamos upload file y elegiríamos el archivo que queremos subir vale este por ejemplo es un archivo que tengo en mi escritorio que lo que muestra pues es un par de datos de dólares por mes son ingresos o bueno el parámetro que sea con esa información pues podemos subirla a la herramienta tendríamos la tabla en la herramienta y tendríamos la posibilidad pues de de obtener las gráficas y de realizar diferentes operaciones matemáticas con los parámetros que hay dentro del archivo que le hemos introducido podemos manipular digamos el archivo que hemos introducido con el interés que eso tiene para nosotros y bueno otras muchas funcionalidades en las que no entraremos pero que pero que son realmente útiles para nosotros bueno después podemos encontrar todo un listado enorme de buscadores bueno seguramente el que más conocemos es Google pero mencionar que hay muchísimos más y hay alguno interesante como este DuckDuckGo que está bastante de moda hoy en día por los temas de privacidad es un buscador anónimo que trata pues de de mantener la privacidad de los usuarios otra herramienta para gestionar la información que obtenemos de los sensores son las bases de datos bueno una que conocemos en el mundo científico tecnológico es Easy Web of Knowledge bueno mayormente se tiene acceso desde las universidades centros tecnológicos y una herramienta muy interesante es StarFanData esta herramienta nos permite crear nuestros propios sensores y poder subir la información que recogen a internet directamente vamos a verlo con un ejemplo hay personas que suben sus datos en abierto vemos aquí toda una serie de datos en abierto pues de Colorado de la India de Polonia son personas pueden ser pues particulares empresas quien sea que que realiza una monitorización de un cierto parámetro y pues lo suben abierto a internet para que cualquier persona lo pueda consultar y cualquiera lo podemos ver entonces si entramos en uno este por ejemplo lo que está monitorizando es la humedad la iluminación y temperatura pues de cierto lugar claro este formato es un poco incómodo para poder trabajarlo es por eso que hay otras herramientas que nos permiten visualizarla de manera más cómoda con esta herramienta lo que podríamos hacer es por una parte podríamos descargarlo en formato Excel si clicamos aquí en CSV podemos descargarlo y guardar en nuestro ordenador para después procesarlo como nosotros queramos o podemos hacer otras operaciones como verlo gráficamente si clicásemos en export to analog IO es otra herramienta que nos permite visualizar la información en forma de gráficas aquí clicaríamos los parámetros que queremos visualizar aquí aparece un mapa de la localización de la monitorización un segundo vale ahora sí vale pues podríamos ver los mismos datos que hemos tenido ahí como tabla que era un formato bastante incómodo para trabajar en formato de gráfica en el que podemos ver gráficamente aquella información que estamos recogiendo con nuestros sensores vale en este sentido hay unas cuantas aplicaciones diferentes podemos mencionar betas figuare etcétera etcétera voy a volver a compartir únicamente la presentación creo que así será mejor vale creo que ahora está compartiendo la presentación muy bien vale y después estaría la visualización de datos complejos en donde pues podríamos realizar todas estas operaciones de graficar etcétera etcétera toda la información que tenemos bueno no voy a enterrar muy en profundidad con podéis practicar vosotros mismos con alguna demo que tenemos de Big Data esta herramienta es muy interesante se trata de una herramienta de Deep Learning consiste en que podemos introducirle imágenes y es capaz de entender qué es lo que hay en la imagen vamos a a verlo con un ejemplo vale intento compartir vale igual va a ser bueno después si tenemos tiempo lo comparto va a ser mejor así entonces volviendo a la presentación esto todo esto de de la información y los sensores lo que hace es cambiar el modelo de negocio de muchas empresas vamos a poner algunos ejemplos algunos modelos de negocio en este cuadrante tenemos los elementos de un modelo de negocio en la parte izquierda es cuando se obtiene el beneficio si es en el momento de la venta o es después de la venta Iván no estás compartiendo la presentación te estamos viendo a ti no perdón perdón un segundo vale ahora sí vale perfecto ahora sí muy bien como os mencionaba en este cuadrante tenemos el modelo de valor o sea el modelo de negocio en el eje X cuando se obtiene el beneficio en el momento de la venta o después de la venta y en el eje Y si el producto que vendemos es un producto tangible o es un servicio vale tradicionalmente pues donde más nos movemos o las empresas que fabrican producto es pues en este cuadrante inferior izquierdo pero se está produciendo un importante movimiento por ejemplo sabéis que muchas de las turbinas de los motores de los aviones las turbinas de estos aviones los fabrica la empresa Rolls Royce aparte de motores de coche hace motores de avión tradicionalmente pues el modelo de venta tradicional era un motor cuesta tantos millones de euros y cuando una empresa lo quiere lo compra y después se encarga de él hoy en día Rolls Royce no vende motores de avión no vende turbinas vende horas de uso de sus turbinas tiene sus turbinas monitorizadas con sensores dispone en todo momento de la información de dónde está cada una de sus turbinas en el mundo y cómo está funcionando y él cobra por tiempo de uso de sus turbinas está muy seguro de que sus turbinas funcionan muy bien y entonces lo que hace es cambiar el modelo de negocio gracias a la sensualización que conoce muy bien su producto vemos aquí la transformación que se produce otra transformación interesante un elemento que estaba desconectado una lavadora por ejemplo pues antes el beneficio de la lavadora únicamente se obtenía en el momento de venta del electrodoméstico comprabas una lavadora y hasta dentro de 6 años 8 años cuando necesitabas una nueva pues no había más beneficio hoy en día pues con elementos de marketing cruzado y demás pues esa misma lavadora te puede recordar cada vez que que haces tu colada que con cierto detergente la ropa te quedaría más blanca entonces el beneficio no solamente es en el momento de la venta sino que durante todo el ciclo de vida la lavadora hace pues de prescriptor y te pues sirve para vender y crear una unión con el consumidor y vemos el cambio y por último otro cambio de modelo negocio sería un elemento que antes era considerado como un coste para el consumidor pues un por ejemplo un termostato ahora al hacerlo inteligente bueno calculan cuál es el ahorro que ese elemento produce al usuario por su uso con lo que bueno en cierto modo te están diciendo que vale tú compras el aparato pero con lo que ahorras está pagándose y demás con lo que cambia también el modelo de negocio vale vemos aquí entonces los beneficios que puede tener un mundo conectado es una de las inquietudes que yo he tenido y por eso pues he querido plantearme la bondad de tener un mundo conectado no solamente dedicarme a la tecnología sino también ver un poco las consecuencias o poder preverlas en parte entonces una de las claves del mundo conectado es el negocio se prevé que pueda ser un gran negocio y por ello pues hay interés por parte de las empresas y gobiernos en que esto se lleva adelante otra cuestión interesante es evitar la poca eficiencia del mundo real pues máquinas que se quedan vacías conductos que se rompen falta de seguridad sequía etcétera etcétera que con sensores distribuidos pues se puede mejorar en eficiencia y ahorrar costes digamos en este sentido decir que tenemos mucho que aprender por ejemplo de las propias hormigas es interesante que en el mundo si sumamos la masa en peso de los humanos solamente sumamos 350 millones de toneladas sumando todo el peso de todos los humanos si sumamos el peso de todas las hormigas que hay en la tierra nos superan como en 10 veces más son 3.000 millones de toneladas sin embargo las hormigas no contaminan son beneficios para el medio ambiente son super eficientes y protegen su medio ambiente así que tenemos mucho que aprender si queremos utilizar la tecnología para lograr más sostenibilidad con el medio ambiente y también la tecnología puede tener aplicaciones interesantes y positivas este es por ejemplo un mapa de Japón conocer lo que pasó con la central de Fukushima y es interesante que claro en el primer momento en Japón hubo una serie de técnicos hobbistas electrónicos incluso científicos que no estaban muy confiados con la información que les estaba dando el gobierno acerca de la radiación ¿qué hicieron entonces? bueno pues se construyeron sus propios medidores de radiación esto que veis en la parte derecha en la parte inferior derecha es un contador que es un sensor de radiación que uno puede fabricar con componentes más o menos accesibles por unos 70 euros en la unidad ¿qué hicieron? pues pusieron todos esos sensores conectados a internet y mapearon el mapa de Japón con lo que bueno pues ya podemos decir que hoy en día no es nada sencillo ocultar información a la sociedad cuando esta realmente lo quiere saber si se junta una gran cantidad de gente con ciertos sensores ciertos elementos y comparte esa información pues es muy muy complicado de ocultar digamos pero por otro lado pues la tecnología también puede tener ciertos riesgos y esta es la parte que quería analizar un poco también ¿qué riesgos podríamos anticipar para el futuro? bueno pues realmente no podemos ser 100% categóricos en este sentido pero algunos de los retos más importantes son la privacidad es el reto más importante probablemente de internet de los objetos y bueno en internet en general aquí veis a Edward Snowden conocéis todos los problemas de privacidad que ha desvelado y bueno vemos que en las gráficas pues es el punto estrella que se menciona la privacidad otro tema sería la desigualdad la tecnología en parte lo que hace es crea una brecha entre las personas que están digamos en el top disfrutando de toda esa tecnología y controlando al máximo nivel y otra serie de personas que no tienen ese dominio esta foto es ganadora del wordpress foto es la llegada de una patera de inmigrantes y vemos que todos ellos están con el teléfono móvil intentando buscar cobertura para llamar a su hogar y por último el empleo en este sentido hay un gran debate en cuanto a si la tecnología genera más empleo o lo destruye bueno hay opiniones para todos los gustos y por tanto tiene la suya y pues únicamente mencionar que no hay una respuesta categórica pero que si es algo que se está planteando muchas instituciones si realmente la tecnología como se aplica hoy en día es buena para el empleo de las personas y únicamente mencionar que en cuanto a esto quise hacer un experimento en mi centro de trabajo con esto lo que hice fue hacer una encuesta entre bueno anónima entre compañeros indicándoles que se había colocado un dispositivo sensor en su puesto de trabajo vale entonces este dispositivo sensor lo que hacía supuestamente es controlar la presencia del individuo cuando está en su puesto de trabajo y cuando no y claro ahí está la cuestión para qué es esa información nuestra actitud ante la monitorización o la sensualización depende del uso que creemos que se va a dar la información entonces se daban tres posibilidades algunos se les decía que el uso era para una empresa privada bueno podemos pensar que para el negocio para bueno controlar la empresa lo que sea a otros se les decía que la información era para un proyecto científico y a otro tercer grupo se les decía que esa información era para mejorar la salud y pues controlar pues su tiempo de estar sentados la postura etcétera etcétera bueno pues que se aprecia marcada diferencia en la reacción de los individuos en función del uso que se indica para la información y en muchos sentidos bajamos mucho la guardia si creemos que vamos a obtener algún beneficio a cambio por ejemplo si creemos que por compartir nuestros datos nos van a dar puntos de fidelización para cierta tarjeta bajamos muchísimo la guardia y no nos preocupa tanto la privacidad etcétera este es un aspecto que quizá como colectivo deberíamos de trabajar y mejorar y ser conscientes de la necesidad de privacidad que tenemos en cuanto a los datos y reivindicar pues esa privacidad y pues como conclusión recomendaros una lectura interesante este libro de Internet of Things es un libro muy interesante que habla un poco más técnicamente acerca de cómo desarrollar elementos conectados a Internet y nada más pues muchas gracias por vuestra atención y para cualquier cuestión que tengáis pues encantado muchas gracias muchas gracias Iván no ha habido ninguna pregunta durante durante la charla no sé si es que no hemos entendido nada o estábamos demasiado interesados en lo que estabas contando como para como para escribir no sé si si alguno tiene alguna pregunta que quiera aprovechar y lanzársela ahora Iván no no sí yo antes te ponía en el chat cuando estabas hablando del cambio de del modelo de negocio de las empresas te decía que si ahora en vez de vender productos se tiende a vender servicios lo que nos permite lo que nos permite esta esta nueva característica es ese cambio de paradigma de pasar de vender un producto a vender servicios yo diría que más bien es una cosa dual te pondría un ejemplo por ejemplo una empresa que vende cerraduras hasta ahora esa empresa vendía cerraduras mecánicas y su relación con el cliente terminaba en el momento de la venta cuando el cliente compraba la cerradura pues ahí se terminaba la relación hoy en día que está tendiendo a hacer esa empresa pues está tendiendo a hacer cerraduras con electrónica de manera que sigue vendiendo el producto o sea el producto sigue estando ahí pero al disponer de una parte electrónica y de datos explota esos datos como servicio pues le dice al cliente por X dinero te voy a hacer un servicio de mantenimiento cada año o por un precio de fidelización te voy a controlar y te voy a dar datos en cuanto a cuánta gente usa esa cerradura a qué hora etcétera etcétera yo diría que es una explotación dual el producto sí se sigue manteniendo la explotación del producto pero se le añade el servicio muy interesante la verdad es que cambia mucho el concepto de negocio ¿no? sí 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 que por ejemplo están haciendo ahora preguntas no sé si tienes el chat abierto sobre WordCram Alpha Ángel Mones pregunta que si merece la pena pagar por la versión Pro y Lino pregunta que cómo cómo podrías hacer para para ver las estadísticas de un sitio web desde WordCram sí en cuanto a si merece la pena pagar o no bueno ahí se puede utilizar gratis para algunas búsquedas te pide suscripción en caso de que quieras descargar la información en formato Excel por ejemplo o sea podríamos hacer una búsqueda de cierta información que queremos y podemos verla en caso de que queramos descargar en formato Excel entonces tendremos que suscribirnos y bueno el precio no sé si son 6 euros al mes o algo debe rondar algo no puedo decir si si me hace la pena o no depende del uso que se le dé cada uno cada uno puede decir y para ver estadísticas de un sitio web pues ahora mismo no sabría decir cómo habría que hacer posiblemente si hace una búsqueda de la dirección web y statistics o algo relacionado pueda encontrar las estadísticas las estadísticas que yo he mostrado antes eran de aparecían por defecto eran de la Wikipedia de cierta palabra o cierto elemento el número de veces que se ha buscado la Wikipedia pero sí es posible buscar las estadísticas de un sitio web no sé si se está introduciendo la dirección y statistics o el parámetro que sea se me ocurre una pregunta en relación a nuestro papel como gestores de la información entiendo que sería una forma de acceder al mercado laboral ofreciendo nuestros servicios como gestores de la información en el campo del big data aprender a gestionar a visualizar la visualización de datos trabajar con tablas Excel no sé realmente yo de esto tampoco entiendo y estoy lanzando un poco así al aire nos recomendarías quizás que nos intentáramos especializar un poco hay campo sí yo creo que hay mucho campo por estadísticas dicen que el big data es uno de los campos donde hay más nicho de empleo hoy en día y es un poco lo que he mencionado antes realizar una búsqueda muy concreta de una información que queremos pues es a veces complejo porque no se encuentra bibliografía porque tenemos que bucear entre muchos datos entonces yo sí que le veo mucha utilidad a ser capaz de procesar la información y poder obtener datos relevantes yo sí que recomendaría pues aquí queda el reto lanzado a a todos mis mis colegas y a ver si nos ponemos las pilas y aprovechamos que se abren nuevos campos donde podemos ser útiles a ver si nos lanzamos a ello muchísimas gracias no sé si hay alguna pregunta más algún comentario creo que no pues entonces lo dejamos aquí muchísimas gracias Iván me ha parecido un asunto súper interesante muy útil lo que nos comentabas ahora nos abre un campo de investigación interesante importante que realmente no es el futuro es ya así que te agradecemos que hayas venido a socialbiblio a compartir tus conocimientos y tu tiempo con todos nosotros gracias a vosotros a vosotros también gracias por venir y estar aquí una noche más hoy era el último webinar de socialbiblio antes del parón de verano volveremos probablemente a finales de septiembre octubre a lo largo del verano iremos contando los nuevos temas y dando más información y nada muchísimas gracias a todos y mañana colgaremos la información en nuestra web el vídeo editado y la presentación de Iván gracias hasta luego gracias